Pues a mí me parece imposible ser un babos irresistible. Eso mismo pienso yo. A ver, el muchacho es guapo, pero con tanto requiebro se hace insoportable. A mí me entran unas pampurrias cada vez que arquea las cejas y se hace el Don Juan. Pero si yo pensaba que a ti te gustaban los piropos. No me gustan, depende de quién vengan y del piropo. Yo pienso que son totalmente inapropiados, a no ser que vengan de tu pareja. Mujer, a mí me parecen de los más originales. ¿Quién diría el primer piropo? ¿Y a quién? Luego han pasado a la historia y todo el mundo repite lo mismo. Ya, yo creo que habría que renovarlos porque algunos son de un antiguo. ¿Quién fuera bisco para verte dos veces? ¡Eso es a un carne y no lo que echa mi madre en el cuchero! Que sí, que son muy divertidas, María, pero que no, que yo no quiero ningún piropo de ningún hombre que no haya pedido. ¿Y Don Manuel? ¿Alguna vez te han lanzado un piropo? Pues no es que yo recuerde. Ni yo tampoco, ni Falcacho. Uy, esa cara... Esos que van bien las cosas entre vosotros dos, ¿no? Pues mira, yo que me alegro porque ya estaba cansada de verte siempre con alguna preocupación. A ver, sí, pero también... Ya sabía yo que alguna inquietud tú tenías que tener. Mira, María, no es nada relevante, pero... Lo que me pasa es que estoy un poco celosilla de Blanca Paloma. En el caso no disfruta siempre con alguna preocupación. Pero vamos a ver, Ana, que son amigos. ¿Amigo? Ya lo sé, pero... Bueno, a lo mejor la palabra no es celosilla. Simplemente que... Que siento que ella le conoce mucho mejor que yo y que siempre sabe lo que le pasa por la cabeza y por el corazón. A lo mejor es adivina y tiene poderes. Deja de decir tonterías, te estoy hablando en serio. ¿No sabes qué? Que yo creo que todas tenemos envidia de Blanca Paloma. Porque es una mujer guapa, divertida, inteligente, simpática. La verdad es que es perfecta. Y encima se pasará vida viajando por el mundo. ¿Quién no le va a tener celos? La verdad es que todas nosotras, comparadas con ella, tenemos tantos defectos. ¡Mujer! Si te viera a ti Cristóbal Colón diría... ¡Santa María! ¡Qué pinta que tiene esa niña! Ese piropo tampoco te lo has inventado tú. No es anónimo. Ana, tú eres perfecta tal y como eres. ¿Y sabe quién lo sabe mejor? Don Manuel, que está enamorado de ti hasta las trancas. Y dentro de muy poco vas a ser su compañera, su mejor amiga, su confidente y todo. Ojalá. Claro que sí. Además, la señorita Blanca Paloma te lleva años de ventaja. Porque son amigos desde niño. Pero tiempo al tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.